Eh, la va a cantar el amigo ¿Cómo se llama este tango, vale? Che, papusa, oí Muñeta, muñequita Muñequita Que arras con su caída Que con las zapotas Patriche Que con tus hasta viento De patrita Son las milongueritas Con machete Trofeo de Bacana Bailas con corte Y por el rojo vivo Tomas prisa Y en un auto que va Decir al norte Pasen como una dama De gran cayó Che, papusa, oí Los atores de melodía Son quemando el balconeo Che, papusa, oí Los latidos angustiosos De tu pobre corazón Che, papusa, oí Como surgen de este tango Los pasajes de tu ayer Siempre el humo de la piel Te ultraarrastra la corriente Mañana te quiero Mañana te quiero Mi loqueta linda Pa' que ser y duele Vas con ojos picarecos De mi permi Ven para paranchotera Pinta, pa' que ser y duele Y boca pecadora Y boca pecadora Con lo hirme de mí Engrupen tus alajas En la milonga Con regilofaroleo Dichante Y al baile de esos cantos De mi timonga Volve a soltar el ritmo Y a mi rana Che, papusa, oí Los latidos angustiosos De tu pobre corazón Che, papusa, oí Como surgen de este tango Los pasajes de rolle Siempre el humo de la piel Que hoy te arrastra la corriente Mañana te quiero Amén